No se puede a mí más corazón, no tiene que recordar, a tomar, piso de sol y sus patadillas, el cabildo de mí, a la canción más grande, su voz, razón, razón, razón. En el norte, en el techo, no sólo en la desastre, ha salido el malcapasso, en el país de las instantes, el cabildo de mí, a la belleza, el cabildo de mí, así que le pido a sus padres, así que le pido a sus padres. Juega con todos los niños, pensamos en el corazón, pero son el mundo, madre, y así pasa, y como se me imagina, se me goza, yo tengo que nunca paso, a la extraña que no va a pasar, pero son el marido, ooo, no va a pasar, yo tengo que nunca paso, no, 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 no. No te preocupes, no te preocupes, yo tengo que hacer, yo tengo que ser abestrado, hazme que vivir, toma el tapasso, hazme que vivir, si te das circuncante, ¡Pírate, pío, sí, 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 sí. ¡Viva! 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 ¿Están todos los ochenteras o no? ¿Los grupos o no? Ya pues... Entonces, ahí estamos 916 24 9424 ¿Si? En las redes sociales, en Instagram pueden encontrar como yo soy Alex Summers de igual manera también en Facebook ¿De acuerdo? Muchas gracias y me despido con un maravilloso aplauso de ustedes ¡Venga!